¿Qué es la gestión del cumplimiento? No es que uno esté en un lado de la unidad de cumplimiento y en otro lado el ministerio o los ministerios abocados a un tema. Por ejemplo, en el tema seguridad ciudadana se constituye un grupo de trabajo dedicado a la seguridad ciudadana que es en primer lugar liderado por el Ministerio del Interior, también por el Ministerio de Justicia y por el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia que ayuda a que como grupo se trabajen las soluciones que apunten a esa dirección. Gracias. Gracias. Gracias.